Yo soy la mujer, no estoy dispuesto a perder. ¿Grabando él? Sí, está. Bueno, graba, cinco, cuatro, tres, dos, acción. La pesca del robalo. No vas a quedarte a desayunar, o el almuerzo, quizás hasta la cena. Yo hasta pensé en quedarme, comer un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito. El pasito, 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 el pasito. La madame, después del ayuno impuesto, ya se le debe haber pasado el mal humor. Y claro, y claro, debe estar enloquecida por comerse un buen róbalo. Perdón, no un buen róbalo. El róbalo. ¡Basta! ¡Yo tengo que llorar! ¡Basta! 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 ¡No! ¡La pastilla de Miguel, por favor!